Como la cabeza al sombrero Como la broma quiere el río Como la piel a la piel Te pertenezco, no lo puedo evitar Dime aunque mientras me vuelves Dame aunque mientras me vuelves Somos fuego y escorpión La cantidad y el de acierto Aladido y campeón Te deseo Y estás lejos Te deseo Dame abogados tu amor Somos el griego y el beso La saliva y el carmín Aunque haya ofreos Huyendo entre los dos No has estado nunca a salvo Me perteneces No lo puedes evitar Dame aunque mientras tu amor Tendré abogados tu amor Así te quiero yo Así te quiero yo Como la metraña a la carne Como la carne al cañón Como el cañón a la sangre Como la sangre al alcohol Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Me perteneces No lo puedes evitar Dime aunque mientras me vuelves Dame aunque mientras me vuelves Dame aunque mientras tu amor 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 Amor